Hola, mi nombre es Loren, soy estudiante de INCAP, estudié en el programa Servicios Hoteleros y Gastronómicos de tercer semestre y conocí a INCAP por parte de mi familiar. Quise estudiar Servicios Hoteleros y Gastronómicos porque desde muy niña me ha interesado mucho el tema de la hotelería, además porque en INCAP estudié un semestre de gastronomía y de verdad que fue como un sueño desde pequeña y también porque en algún momento algunos de mis papás quería también que estudiara eso y fue como que a la medida que iba creciendo me iba interesando mucho más. Me postulé para el contrato de aprendizaje por medio de la coordinación de aprendices y tuve un excelente contrato de aprendizaje pues ya que en mi empresa patrocinadora estuvimos muy felices con mi proceso y yo desde INCAP, desde lo que me enseñaron, desde lo que aprendí, también lo fui inculcando en todos los seis meses que se cumplieron de este mismo. Porque estudié en INCAP por todo lo que se nos enseña acá, tanto académicamente como profesionalmente, valores, disciplina, perseverancia y la verdad yo siento que hablo mucho de mi experiencia con el contrato de aprendizaje porque cuando recibí la noticia de que tenía un patrocinador pude mostrar mis habilidades y lo que conocí acá en INCAP. Pues pude conocerme a mí, pude tener mi primer trabajo desde INCAP y siento que me ha ayudado muchísimo porque tuve seis meses de conocimiento y siento que los invito también pues a estar aquí y a ser parte de la Generación Invencible.